A pesar de que los combates han disminuido, casi un año después del acuerdo de Minsk para resolver la crisis en el este de Ucrania, la vida sigue siendo muy difícil para los civiles que viven cerca de la línea del frente. Euronews ha visitado Solotoe 3, un pueblo en la región de Lugansk que está a solo dos kilómetros de esa zona en la parte controlada por el gobierno. Svetlana es madre soltera y como tras muchas personas en el pueblo no tiene trabajo. La fábrica donde trabajaba se encuentra en la autoproclamada República Popular de Lugansk, al otro lado de la línea del frente. Tuve que dejar mi trabajo en el territorio controlado por los prorrusos porque no es accesible por el momento. Espero que cuando la guerra haya terminado las cosas vuelvan a ser como antes. Ucrania siempre será Ucrania, pero yo no creo en nadie, ni en Poroshenko ni en nadie. Muchos de los que se quedaron durante el conflicto, unas 150 personas, lo hicieron simplemente porque eran demasiado ancianos para moverse. En la escuela primaria hay solo 11 niños y la guardería local cerró dañada por los bombardeos. Solo quiero que se llegue a un entendimiento para que vuelva la paz y reconstruir nuestro jardín de infancia. Todavía oigo las voces de los niños. La realidad es que muchos de los que huyeron en los peores momentos de la guerra han regresado porque no tienen otro lugar a donde ir. La mayoría de los que trabajaban en las minas de carbón locales están ahora sin trabajo, ya que han cerrado a causa de la guerra. Ahora dependen de las ayudas de las ONGs y del ACNUR. Hay un alto el fuego desde septiembre que nos está respetando a la perfección, pero que ha sido suficiente para que algunas familias vuelvan a sus casas. Además, por desgracia, hay muchas familias que nos han contado que la razón principal de su vuelta es que cuando fueron desplazadas a determinadas ciudades o pueblos no fueron capaces de encontrar la ayuda suficiente para sobrevivir. Zolotoe III cuenta actualmente con unos 800 habitantes, 400 menos que antes del conflicto, según el ACNUR. La agencia de la ONU distribuye la llamada ayuda invernal no alimentaria, es decir, mantas, velas y carbón, así como material para ayudar a reparar las casas dañadas por el conflicto. Gracias.